La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, así como la de Seguridad y Protección Ciudadana, firmaron un convenio de colaboración para que, a través de acciones preventivas, se inhiban delitos de género. Tenemos la oportunidad de manifestar nuestra total convicción para llevar a cabo la difusión y promoción de la igualdad mediante acciones de sensibilización y capacitación. La ejecución de programas orientados principalmente al impulso de la igualdad y la prevención, atención y eliminación de todas las formas de violencia. En el acto se reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de velar por los derechos de las chiapanecas. Podamos acceder a los cursos, talleres, capacitaciones, que el personal pueda tomar y que pueda poner en práctica todas las herramientas de prevención que ustedes tienen a bien dirigir y capacitar. Uniendo esfuerzos, ambas dependencias se encaminan a la formación de una nueva generación de hombres y mujeres con plenos derechos y obligaciones. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. Ramón Olvera, Claudia Cantón,